Ver a una persona que constantemente llora en el videojuego es aburrido Y es perjudicial, ¿sabes? Porque al final, mucha gente se piensa que lo que dice es cierto Y no es así, y eso es... es problemático Tío, juégalo, disfrútalo, y si no te gusta, ponte a jugar otra cosa Cuidado, partida Tiresse, ¿eh? Me parto la polla Bueno, partida Tiresse, sí No, aquí no hay nadie, ¿eh, Nurs? Aquí no hay nadie, ¿eh, Nurs? De hecho, no hay nadie, vamos, como que somos tres ahora Yo, por ejemplo, me quejaría de estas cosas, ¿sabes? De, joder, ha empezado la partida, ha caído uno Y estamos jugándola, ¿no? Pero aprovecha, disfrútala Juega contra la Nurs Yo qué sé, tío La gente está súper amargada No sé si es por las navidades, por la falta de... 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 no sé De cosas en sus objetivos Falta de sueños, no lo sé Pero, vamos Ese es The By Day, tío O sea, quien no conozca The By Day, después de seis años, casi siete Me lo haría plantear un poco el estado mental, ¿no? Realmente No, no ha sido disco, neta, ha sido caída de cable, ¿eh? O sea, se le ha caído la conexión No le ha llegado a entrar al juego Se le craseó Y mala suerte, tío Madre, tú, la que le ha dado Vaya vuelta más bonita la ha metido la Romero, ¿eh? Y además podemos traficar contra ella, que es lo bueno Venga, te voy a curar ahí, cabrón Vente No me jodas, tú Pasa por ahí, anda Claro, coño Así, vamos A ver, tampoco vamos a hacerlo en plan gilipollas No, estas partidas se utiliza para aprender, tío Jugar contra el killer Si se te va mal, por ejemplo Oye, pues bueno, pues ya está, ¿no? A ver, es que es lo que digo siempre Te quedan dos opciones Jugarla Aprovecharla Y disfrutarla Y lucharla O tirar del cable, ¿no? O suicidarte Pero, tío Yo que sé Si no tienes ningún desafío No tienes ninguna prisa, tal Aprovechalo como si fuese, pues eso Una partida de práctica Ya está, que más da ¿Romero no era el nombre de una especie para cocinar? Sí, el Romero Bueno, una planta, va a ver Hostia, perdón Joder, pues he metido yo el flagelante, tú He metido yo solito el flagelante A ver, como es comprensible No sé y sin cómic, ¿eh? Vale, me ha visto a mí Pero también ha visto al Leon Ah, no, espérate Qué joder con la nieve, tú Que no entro No, no, eh Yo te la descuelgo, ¿eh? Ay, Dios ¿Qué? ¿What the fuck? Eso fue un 4% Raro, ¿no? Hostia, yo ¿Qué coño ha pasado? No sé, tío Eso es pa' clip Eso es pa' clip, macho Me cago en la puta ¿Qué cojones ha pasado? Por favor, que alguien haga clip Cari, yo pensaba que era liberación Digo No le sale el estado ese De desangrado Yo no la he sacado ¿Qué cojones ha pasado? ¿Sabes? Pero cuando alguien te hace La animación de sacarte En teoría tú no puedes tirar el 4% Claro Ha sido Muy behavior Oye, pues mira Ya tenemos un clip ahí Un short, ¿no? Para YouTube ¿Ves? Si nos hubiésemos suicidado Hubiésemos tirado el cable O cosas así Pues no hubiésemos disfrutado de esto A ver, el short es más de Kudasai, ¿eh? Vale, yo te toco No te preocupes Pero ahora me tienes que tocar tú Que yo estoy jodido Cuidado al Leon, ¿eh? Al Leon solo ha raptado, macho Yo me acuerdo de una partida Que una mech hizo Insta al TF4 Y nos pasamos 30 minutos seguidos Que estuvimos atrincherados Atrincherados Espérate, espérate Que me curo yo No te preocupes La neta La neta, güey Vale, vale Se va para allá Uf Los desafíos Algún día los cumpliré 30 minutos seguidos Estuvimos atrincherados En una casa del mapa Escondidos por el maleficio De emoción de la caza Ve a ver Yo esconderme no, tío O sea, tampoco No es culpa del killer, ¿sabes? O sea, que aquí la gente Es muy fácil Culpa del killer No, culpa del killer ¿Qué coño es culpa del killer, cabrón? Si el killer está jugando igual que tú Si se queda la conexión de un survivor No es culpa ni tú ya ni del killer Será culpa del juego ¿Sabes? Que nos ha permitido jugar la partida Pero aquí, vamos Siempre la de echar la mierda El bando puesto Es lo más fácil Eso, bueno Lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo En este juego Vamos, vas a ver Una cantidad de gente Echando la mierda Al compañero Porque al final El killer está igual que tú Tampoco puede hacer nada Se deja ganar Joder, pues Esfuércate un poco, coño Que total no pierde nada Uy, esa la tira, ¿eh? Uy, guapo, no Se la hizo bien Tiene la perda de reparar Mientras chasea, tú O sea, la nueva Por eso se me ha puesto La barra amarillita Ah, se la lleva Se la lleva lejos Supongo que sabe Que aquí estaba reparando yo, ¿verdad? Tiene un poco de pinta, ¿sí? Tiene solo un poco de pinta, ¿sí? Vale, vamos a hacer aquí La 54, 99, 37, 203 Que va a ser esta de aquí Ahí está Que se pegue ahí un maderazo Como no tiene addons de distancia Vamos a aprovechar eso A favor nuestro Hostias, tú Creo que me la da aquí, ¿eh? Uy No sé qué cojones ha pasado Pero ha pasado, ¿sabes? Si se tenía que pasar Pues pasó Y ahora es cuando nosotros Pues hacemos esta de aquí La del polpo Bueno, se ha confiado demasiado Hacemos esta Ella que tiene la El insta-down Eso es Que se pire por ahí Le damos tiempo a los chavales Para que respiren un poco Y digan Joder, vaya puta máquina el Vitorio Le chupo la polla Sí, me la ibas a chupar igual Aunque no fuese una máquina O sea, que me daba igual Y aquí está la mujer Que, bueno Que ya padece De un poquito de todo, ¿no? Por lo que me han dicho Claro, se piensa que le voy a hacer la otra Pero no Te voy a hacer la nueva Y ahora ya Cuando tropea Me quedo yo reparando Facilito, gente ¿Veis? Ya está No lo puede hacer cualquiera, coño No hace falta Servitorio para ello Cuidado, eh Porque me está buscando Realmente Facilito Facilito ¿Para qué quieres 4-0-9 Cuando con 3 puedes hacerlo? ¿Sabes? ¿You understand me, my friend? Y probablemente en esta partida Se escape uno mínimo, eh A ver A no ser que se pongan a trolear mucho Pero por aquí Nos podemos ir Mínimamente ¿Los 3 o 4? What the fuck El sofá Tú que salió No piso en el sofá ¡Hostia! Que es de cachemir Pues lo bueno Vale, viene por ahí Se ha metido Nos volvemos Me ha visto Venimos por... Qué buena, cabrón Qué buena, cabrón Hacemos la de que sí Pero que no Bueno, la barandilla Que la tiene ella No sé qué Me vengo aquí al tractor Del tío Gilito Olvídate, olvídate ¡Hostia! Qué buena la hizo Vale, se me jodió el poder ahí No sé qué Full W Facilito Esperamos al recover No sé qué Full W Tiramos por aquí Hacemos la del córner El gancho El gancho ¡Hostia! El gancho Cuidado Cuidado con el gancho Que está muy fuerte Venga, full W No sé qué, soldados Las piedras Las piedras Las piedras Que las desconcentran Nada, nada Ya no tira TP Ya no tira TP Volvemos, volvemos Volvemos El back, el back No sé qué Nos acercamos Tira hacia abajo Volvemos a la ventana De locos Saltamos Le dejamos huellas Volvemos por detrás Que no sepa Que se mare Y ahora vamos por el borde del mapa Para que no sepa todavía menos Eso es Que no nos escuche Nada, nada, nada La estamos volviendo loca Está loca del coño Full W Que se la come Esa es Esa es Esa es No sé qué Adrenalina Buah, de locos Venga va, fuerte Fuerte Hacemos aquí Lupeito de piedra Venimos por el otro lado El árbol Ay, que hostia me ha dado Ay, que hostia me ha dado Primo Ay, que hostia me ha dado La puta madre Yo lo he intentado Lo he intentado Te lo juro Lo he intentado Bueno, no ha estado mal Como podéis comprobar Oye A ver El chaval está en práctica Se ha podido practicar con nosotros Nosotros no lo hemos pasado bien con él La puerta esa está abierta Sí, literalmente sí Literalmente sí Vale, yo pierdo mi protección Bueno, me curo yo solo Porque soy autosuficiente Y aquí llevo un botiquín bastante guapo Leon se llegó a un hit Teniendo la puerta en 99 No lo entiendo Intuyo que bueno Le pilló en mal momento o algo No lo sé Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser intentar Ayudarle Pero vamos que no se sabe O sea que Me va a traspasar los huevos Y cuando me dé cuenta Pues un abrazo Correle, güey Correle, Leon Funda de Leon, niño Bueno, oye ese hit, mi niña Que lo disfrutes ¡Hasta luego! Que luego diga Que no se puede con tres Que tiran del cable Y se pongan a llorar en el juego Que vengo y se lo explico Cómo funciona esto, joder Para que tú respetes Caracaca 2022 Repartiendo Epa, gente ¿Qué hay en el chat al final? ¿Qué hay en el chat al final? El que se esfuerza la consigue ¿Quién se lleva el mérito? ¿Quién se lleva el premio? La ovación por parte del público El puto Vitorio ¿Eh? El puto Vitorio Felicidades, Vitorio Buenas seis, Vitorio El puto Vitorio Aquí respetando Ah, tío Pues nos echamos una partida normal Y ya está Que sale bien, bien Que sale mal, mal Es un puto juego Entra para disfrutar Deja de llorar No seas pesado No seas pesado, tío Ya está Sí, es mi Heibull Ya sabemos lo que hay No seas pesado ¡Es mi Heibull No seas pesado, tío